Lo único que tenemos para informar es un procedimiento llevado a cabo en el día de ayer en la localidad de Corral de Bustos, esto motivado a raíz de una denuncia que ha afectado a la señora Andrea Tezán, y quien tiene su domicilio por calle San Martín al 200, a la misma y en ausencia de moradores le habían ingresado al domicilio y le habían sustraído alhajas y una cámara fotográfica. Bueno, en el día de ayer y con la ayuda de unas cámaras de seguridad que se encuentran allí en el sector, y ya por supuesto, en la noticia de la fiscalía y con la anuencia de la misma se realizó un allanamiento en un domicilio de calle Piedras y Nueva Davia donde recibe Agustín Clas, de 23 años de edad, allanamiento que arrojó resultado positivo lográndose el secuestro de las alhajas, de la vestimenta que utilizaba esta persona al momento de cometer el hecho, y así también a la detención de este mayor de edad quien quedó alojado a disposición de la fiscalía interviniente imputado por el delito de robo calificado por escalamiento. Así que seguramente en las próximas horas ya va a ser trasladado aquí el alcalde de la ciudad de Marcos Pares donde va a quedar a disposición del magistrado que interviene aquí en la causa. ¿La vestimenta, la descripción de esta persona fue aportada por la denunciante? No, esto fue aportado o en realidad fue aportado en realidad por las cámaras de seguridad que lograron tomar a este sujeto y bueno, a raíz de allí se logra ver cuál era la vestimenta que utilizaba como así también la identificación de esta persona y bueno, con el posterior allanamiento y recupero de los elementos que habían sido sustraídos y la detención de esta persona. La importancia, ¿no?, de contar con ese aporte de las cámaras que trabajan en la ciudad de Corral de Bustos que siempre están a disposición de ustedes para cualquier esclarecimiento. Recuerdo el hecho de aquella persona que terminó siendo hallada en la blanqueada. Sí, así es, así es. Realmente importante para nosotros, para el trabajo, no tanto en reflexivo sino también para la parte preventiva, la importancia, ¿no es cierto?, que tienen las cámaras de seguridad, así que bueno, por suerte en esta situación sirvieron y de mucho y hoy ya tenemos una persona detenida imputada por el robo en contra de la familia Tesan.